Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio y por quedaros hasta esta hora para atender a esta sesión también. Lo primero, presentarme. Yo soy Javier Naranjo, como han dicho, y lo que hago es llevo todo lo que es la responsabilidad de desarrollo de negocio en AWS para lo que llamamos aplicaciones modernas, que el acrónimo es AppMod. Y lo que llevamos sobre todo es toda la parte de contenedores y toda la parte de serverless. El porfolio la verdad es que en AWS es muy amplio y sobre todo en partnership que tenemos con determinados fabricantes que ahora vamos a ir viendo. Hoy vamos a hablar un poco en cómo acelerar el valor que estamos dando en el servicio que damos al cliente final gracias a las aplicaciones modernas y gracias a AWS y a ese trabajo que decía que hacemos con nuestros partners. Los que conocéis a AWS y cómo trabajamos sabéis que somos una compañía que nos denominamos obsesionada con el cliente y en ese sentido cada cosa que proponemos siempre es después de haber preguntado a los clientes. Y en este caso lo que veis aquí son las típicas preguntas que nos hacen los clientes cuando hablamos de modernización. Empiezas a hablar de modernización y, oye, ¿por dónde empiezo a modernizar? ¿Qué es modernizar? ¿Qué es una aplicación moderna? ¿Cómo es una aplicación en el cloud? ¿Qué diferencias tiene con aplicaciones que antes tenía yo? Y preguntas como, ¿cómo puedo mover mis cargas a la nube? ¿Cómo puedo modernizar aplicaciones que ya tengo una vez que estén funcionando o on-premise siendo modernas o en la nube? ¿Cómo puedo dar a los desarrolladores una plataforma de autoservicio? Que no tengan que crearlo todo, que reinventar la rueda, que siempre puedan utilizar cosas que ya esté dando yo desde un hub de soluciones, digamos. ¿Cómo puedo dar también gobierno y tooling a todas esas herramientas de modernización para que sean fácilmente accesibles y fácilmente utilizables? Y sobre todo, y esta es clave, ¿vale? Cuando hablamos de modernización y de cloud siempre nos sale la pregunta de cómo optimizo y cómo ahorro costes, ¿vale? Siempre va a ser eso, optimizar y gastar menos dinero en la creación de aplicaciones y que las aplicaciones modernas que yo estoy creando realmente aceleren el valor de mi negocio y al final, pues me estén dando un ahorro, ¿vale? Y evidentemente estamos en un mercado en el que esto, pues, lo he oído muchas veces en todas las compañías en las que he estado, que la única constante es el cambio. Entonces, ¿cómo puedo acoplarme a las demandas de cambio que el mercado, que mis clientes y que mis propios servicios e internamente me están planteando? Las respuestas a todo eso, realmente, a cada uno de esos puntos, pues estamos hablando ahí de seguridad, de revenue, de facilidad, de una plataforma, service platform o una plataforma as a service o una plataforma de servicios, estandarización, lo que hablábamos de la performance, el coste, el time to market, cuánto tiempo tardo yo en posicionar un nuevo servicio o una nueva función dentro de aplicaciones que ya estaba dando, de servicios que ya estaba dando en el mercado, realmente son respuestas a todas esas preguntas, pero por otro lado solapan con que son las características de la aplicación moderna. Es justamente lo que define una aplicación moderna. Entonces, realmente, los clientes al final lo que nos están pidiendo con todas esas preguntas es, oye, ¿cómo construyo un ecosistema de aplicaciones modernas? Y cuando empezamos ya a rascar un poquito más, a hacer ese doble clic y a hablar de cuáles son los objetivos que los clientes tienen, cuáles son los beneficios que buscan o cuáles son los retos que enfrentan, pues dentro de todo el porfolio que veis aquí nos encontramos con que la falta de skills es una preocupación muy clara de los CEOs y los CIOs con los que hablamos. La complejidad operacional de cuando yo pongo en marcha una nueva solución, cómo hago ese día 2, cómo gestiono esa operación y temas de seguridad. Los dos principales en los que voy a focalizar hoy toda la presentación es la falta de skills y la complejidad operacional. ¿Y qué hacemos nosotros para solucionar eso y que al final nuestros clientes realmente vayan a ese entorno de aplicaciones modernas de un modo efectivo? Aquí aparece el paradigma por antonomasia. Cuando hablamos con los clientes y le explicamos un poco cuál es todo el porfolio de AWS, que evidentemente se explica después de preguntar cuáles son las necesidades que tiene el cliente y en base a eso le dice, pues mira, dentro de todo el porfolio de servicios gestionados tenemos esta solución o esta otra dependiendo de lo que necesiten. Nos encontramos con dos tipos de clientes muy diferenciados, los que construyen y los que compran. Los que construyen tienen una solución que pueden construir en base a un núcleo e ir poniendo piecitas alrededor e integrarlas. Entonces desde AWS se le puede dar ese núcleo de creación de la modernización de aplicaciones y alrededor montar todas esas piezas, pero hay otros clientes que o bien no están trabajando con un partner que tenga skills o bien no tienen tiempo o bien no tienen recursos y no son capaces de montar o construir alrededor de un núcleo todo lo que es su plataforma operacional de modernización de aplicaciones. Y ese es el paradigma que define al comprador. Entonces en el mercado lo primero es cuando hablas con un cliente definir, oye, ¿eres un constructor o eres un comprador? Y en base a eso pues exponer la oferta que tenemos y que decidan cómo quieren hacer la modernización de aplicaciones. Cuando vamos desde la infraestructura hacia la capa más abstracta del servicio, nosotros tenemos un porfolio, podemos decir incluso infinito, porque aquí os he puesto algunas piecitas desde lo que es cómo se utiliza esa infraestructura, puedo irme a una infraestructura gestionada con Fargate o puedo utilizar instancias bajo demanda. Hay un doble clic, por ejemplo, dentro de las instancias bajo demanda puedo irme a utilizar instancias Spot, que son las instancias sobrantes de nuestro mercado bajo demanda, que son más baratas porque tú me defines, oye, solo quiero utilizar este tipo de instancias. Si tú te vas a una arquitectura stateless, lo que va a pasar es que tienes más facilidad para utilizar instancias Spot y por lo tanto pagar menos por ellas, porque al final defines un subconjunto de instancias y yo te interrumpo la instancia cuando la necesito para el mercado on demand, pero la facilidad de que sea una carga moderna o stateless te permite moverte a otro tipo de instancia y estás pagando menos por esas instancias. Por eso decía que realmente es un ejemplo muy a grosso modo, pero que luego hay doble clic en cada uno de ellos. Si nos vamos a la parte de contenedores, pues podemos estar hablando de temas como el registro, de temas como identificar qué hacen determinados servicios para ver con qué otros servicios los integro, el tema del app mes, para que cuando esté haciendo una arquitectura de microservicios no tenga problemas como el efecto dominó en el que en una arquitectura de esos microservicios se vaya expandiendo un error por toda la malla. Si nos vamos a la capa de orquestación, aquí ya empieza un poco la polémica o ver determinados clientes qué necesitan. ¿Quieres ir a una solución simplemente de contenedores moderna con SCS o quieres utilizar Kubernetes con un servicio gestionado de EKS de AWS que te da ese control plane gestionado y alrededor tú montas las piezas? Y ya empezamos a mapear un poco con el mensaje de cómo puedo construir alrededor de un servicio gestionado como SKS. Por encima de eso, pues evidentemente empiezan a aparecer ya segundas derivadas que lo que tratan un poco es de darte más esa gestión de plataforma completa una vez que ya has utilizado algo para crear esos contenedores y esas aplicaciones modernas. Lo interesante aquí y lo que nos preguntan mucho en el mercado ahora y aprovechando también que en este evento han estado nuestros colegas de Red Hat es hablar de Red Hat OpenSafe con AWS. Esos clientes que realmente no quieren construir y no se van a lo mejor una arquitectura con EKS y con un control plane de contenedores en un momento dado y alrededor empiezan a montar piezas de Kubernetes lo que quieren es una plataforma completa, integrada y que además se les dé como servicio gestionado. Con lo cual, qué mejor idea de si, por ejemplo, Red Hat ya estaba ofertando productos como OpenSeed Dedicated en el que de modo transparente para el cliente ya estaban utilizando por debajo AWS, pues lo que el mercado un poco nos demandaba y lo que os decía, estando focalizados en lo que pide el cliente a AWS reacciona mostrando o poniendo en el mercado un servicio como es Red Hat OpenSafe o AWS, que es un servicio gestionado conjunto en el que AWS y Red Hat están dando soporte a nuestros clientes para que utilicen ese OpenSafe de modo gestionado encima de infraestructura de AWS y les damos soporte para la parte de plataforma Red Hat y para la parte de infraestructura nosotros. Pero es un soporte conjunto que se puede abrir los casos de soporte en un interfaz único independientemente de si estás trabajando más con AWS o con Red Hat o como más cómodo te sientas tú. Pero la pregunta sí que viene directamente, ¿vale? Los clientes dicen, oye, ¿por qué EKS o por qué Rosa? ¿Por qué estáis poniendo en el mercado dos soluciones que al final están basadas en Kubernetes y que son un servicio gestionado? Y eso es un poco lo que intentamos resolver o lo que intentamos contestar con este tipo de slide en la que evidentemente la aplicación moderna siempre va a estar en el centro, necesita un lugar en el que vivir, ¿vale? Y un lugar en el que construirse que sería EKS, ese control plane de contenedores basado en Kubernetes, una infraestructura evidentemente también en la que alojarse, que puede ser una infraestructura gestionada o lo que os he comentado de instancias bajo demanda o todos los sabores que tenemos de infraestructura, pero alrededor el cliente sí que tiene esa flexibilidad de decir, oye, tengo los skills o trabajo con un partner que está capacitado para hacer esto y puedo poner alrededor esas piececitas y me siento muy cómodo, tanto en lo que es el ciclo de vida de la aplicación como lo que es a lo mejor la automatización o como lo que son los logs, el Promitius, Grafana, todo esto pues me siento cómodo utilizándolo y quiero hacerlo así y tengo esa flexibilidad. Si os fijáis aquí estamos hablando de Open Source Flexibility, la flexibilidad del código abierto, ¿vale? Pero ¿qué pasa si por contra digo, bueno, es que a mí lo que me interesa es que me des todo hecho, porque yo no quiero ni tengo tiempo ni quiero personalizar hasta el punto de que no pueda utilizar una solución, que son todas estas cajitas que veis aquí, que ya son OpenSafe y que además tienen la ventaja de que dentro del porfolio de cloud services de OpenSafe, tanto Red Hat, con un equipo muy complejo que tienen, de lo que ellos llaman BlackBells, que son Specialist Solution Architects, que acompañan a nuestros clientes desde el primer momento y les explican cómo funciona ese servicio gestionado, como nosotros en la parte de WS, que evidentemente integramos con todo lo que es la infraestructura y que también estamos dando soporte a ese rosa. Y al final esto que veis aquí realmente no es más que un OpenSafe evolucionado, a ser un servicio gestionado y que en clientes que quieren comprar en lugar de construir, pues es una solución que les viene muy bien para dar un poco a esa manivela de estandarización, de la modernización y utilizar la plataforma como servicio, pero además como servicio gestionado, que era un poco lo que estamos pidiendo a gritos y si os fijáis, incluso dentro de las estrategias de Red Hat, que entiendo que han estado también hablando esta mañana de ello, está mucho en cómo doy ese soporte dentro de herramientas open source que estaban teniendo muy buena acogida en el mercado, pero dentro de un servicio gestionado y en todos los hiperscalers. Y en este caso existe la alianza con AWS. ¿Cómo decido si estoy utilizando o si utilizo un OpenSafe autogestionado o un OpenSafe que sea Managed Service, es decir, Red Hat OpenSafe con AWS? Aquí estoy utilizando directamente slides de mis colegas de desarrollo de negocio de Red Hat, en el que dicen, oye, poniendo una analogía de si yo necesito ir de un punto A a un punto B, quiero utilizar una avioneta en la que, por ejemplo, la escalabilidad depende de la infraestructura, necesito ciertos skills para pilotar, porque esa avioneta la estoy manejando yo, no estoy compartiendo los costes, estoy pagando por ello incluso si no lo utilizo y tengo responsabilidad sobre el mantenimiento de ese aparato. Evidentemente la diferencia es irte a un vuelo en el que tú no tienes que preocuparte de nada. Tú simplemente tienes un valor de negocio mucho más acelerado, el time to value es escalable, el único skill que necesitas es ser capaz de dormir. Tú te subes en un avión, te pones tu revista, tus cascos, Netflix, lo que tú quieras ver y disfrutas del viaje. Toda la seguridad de esa integración que tiene, lo pago cuando lo estoy utilizando, puedo elegir qué utilizo dentro de esa solución porque me da un portfolio muy grande de herramientas y de funcionalidades que están integradas, incluso puedo tener el Frequent Flyers, en el que según estoy utilizando más, pues tengo más descuentos. Ahí entran en juego todos los CDPs, todos los acuerdos que tienen clientes con nosotros que cuando seleccionan Rosa dicen, oye, todos los acuerdos que yo tengo contigo en infraestructura los puedo seguir utilizando en el servicio gestionado cuando lo activo dentro de mi cuenta. La respuesta es sí. Cualquier acuerdo que haya de saving plans, de EDPs, EDPs es Enterprise Discount Program, por si alguno no lo conocéis, pero son precios especiales para clientes que están negociados en base a unos consumos. Al final, realmente, lo único que necesitamos es una tarjeta de crédito o un modo de pago porque realmente lo único que haces es activar en tu cuenta un servicio que está ya dentro del porfolio y que además la buena noticia para todos los que estamos aquí es que en la nueva región de España que está ubicada en Zaragoza, hace dos semanas se anunció que ya está disponible el servicio de Rosa. Con lo cual, temas de latencia, temas de integración directa, tenemos muchos clientes que están ahora mismo muy interesados desde que se hizo un anuncio en utilizar Rosa y en utilizarlo en la región de Zaragoza, en la nueva región de Iberia, porque evidentemente todo el tema de latencias y demás nos lo quitamos de en medio. Vamos un poquito ahora con qué estamos viendo en los CEOs cuando les preguntamos qué les preocupa, qué es lo que quieren hacer, cómo va esa modernización. Hemos hablado un poquito de las herramientas y ahora vamos a hablar un poco de cultura y cómo hemos ido avanzando desde lo que era algo autogestionado hasta lo que es un servicio gestionado que se da dentro de AWS, dentro de la infraestructura y en un soporte conjunto. Al final lo que veis aquí es que las principales preocupaciones son, recordad lo que os decía en Challenge, el tema de skills, qué sé yo de la tecnología y cómo puedo utilizarla y evidentemente el tema de moverme al cloud. Se ha hablado mucho del entorno híbrido, se habla mucho de clientes que dicen no, es que yo necesito soluciones que también tengan una pata en tierra porque hay mucho de lo que tengo que quiero amortizar y que quiero utilizar, pero al final realmente cuando excavamos un poco en esas conversaciones siempre nos están diciendo que lo que tienen miedo un poco es que no estoy seguro de que todo lo que yo estoy haciendo en on-premise y lo que estoy haciendo a día de hoy con los skills que tengo sea capaz de hacerlo en el cloud y con un servicio gestionado. Es un poco el miedo a dejar algo que estoy haciendo, que lo tengo controlado e irme a algo que yo sé que me puede dar muchas ventajas pero que no me siento muy confortable o muy seguro en ese entorno. Para eso lo que interesa cuando hablamos con nuestros clientes es explicarles cómo es la modernización pero no porque lo diga WS o porque lo diga Javier Naranjo porque cuando vamos a los clientes vemos que cuando quieren modernizar nos dicen oye mira es que lo primero que hago es ver cosas que no utilizo y empezar a retirarlas porque estoy perdiendo tiempo en mantener cosas que realmente he identificado cuando hago un pequeño estudio que no estoy utilizando. Incluso cosas que estoy manteniendo y utilizo que puedo subcontratar como software as a service. ¿Por qué tengo que seguir manteniéndolos si me sale más caro que pagar por un servicio de software as a service? Empezamos a hablar también de la migración. Dice oye quizá con todo lo que me estáis explicando en la nube lo mejor es que automáticamente parte de las cargas que yo estoy trabajando ahora mismo en local las migre a la nube, haga un lift and shift en el que de momento no estoy modernizando nada pero por lo menos ya tengo las ventajas que me da el cloud. El pago por uso, la seguridad, la estandarización, la integración con otros servicios que sé que voy a utilizar. Y ya cuando nos vamos a hablar de modernización los clientes toman dos decisiones. O bien me voy a serverless, es decir, me voy al function as a service pago solo por la función cuando se está ejecutando sobre el consumo de infraestructura que está haciendo en ese momento que es lo que llamamos nosotros refactorizar o hago un replataformado. Me empiezo a cargar los monolitos, voy a arquitecturas de microservicios y lo que hago es dejar de estar frustrado gestionando un monolito romperlo en esas mallas de microservicios en el que cada uno de esos servicios están haciendo cosas distintas pero están integrados. Ahí es donde tiene todo el sentido del mundo la gestión de APIs que también oiréis que en modernización se habla mucho de ellas porque es el modo en el que esos microservicios exponen lo que están haciendo y saben dónde ir a consumir otros servicios con los que integrar. Al final nosotros hablamos de los famosos 2pizza teams en el que equipos que puedan vivir o que puedan alimentarse con dos pizzas a la hora de la comida sean capaces de tener ownership de todo lo que está pasando. Aquí, bueno, unos sois más legacy como digo yo y otros más modernos pero si recordáis una película de Woody Allen en la que se hacía un poco esa analogía con esa persona que iba al cine y que de repente se metía en un mundo que para él era desconocido que era entrar desde lo que es la sala de cine a la pantalla y meterte dentro de la película, la analogía un poco es la misma. ¿Queremos estar on premise haciendo self-manage o queremos hacer ese viaje a Rosa e irnos a ese mundo, digamos, un poco más utópico del servicio gestionado y de estar funcionando en la nube con el servicio de Red Hat al que estoy habituado porque no nos engañemos. Muchos de los clientes que nos contactan son clientes, cuando hablamos de Rosa, de Red Hat OpenSafe o IWS, que ya estaban utilizando OpenSafe y que estaban pensando en, oye, me voy a ese servicio gestionado. Al principio estaban haciendo un on premise self-manage, es decir, en mi propia infraestructura estoy montando el OpenSafe y lo estoy gestionando luego se estaban yendo a, oye, me voy a la nube y sigue siendo self-manage, con lo cual lo único que cambia es la infraestructura. Pero ¿soy capaz yo de gestionar dos entornos que para mí son desconocidos? Por un lado OpenSafe, que es una bestia que no para de crecer y que tiene más funcionalidades, más integraciones, está dando cada vez más al cliente, con lo cual hay que estar un poco acompasado con ese crecimiento, pero además, ¿qué está pasando en la nube? ¿Cómo utilizo la nube yo si soy, o para mí es un tema nuevo? Lo que nos hemos encontrado con esto muchas veces es que la gente que está yéndose de ese self-manage on premise a ese self-manage en la nube dice, uff, esto es demasiado complicado. Y muchísimos casos que lo que hacen es volverse a la situación anterior. ¿Cómo evitamos esto? Red Hat ya detectó y dijo, oye, a lo mejor es buena idea dar un servicio gestionado que sea transparente para el cliente en cuanto a qué infraestructura está usando, pero que se le dé desde Red Hat. Y ahí es donde se creó el Red Hat OpenSafe Dedicated. Pero luego el siguiente escalón natural, pues es el que os digo. ¿Por qué no hacer una alianza con AWS en el que esas aplicaciones modernas se hagan en la nube con OpenSafe y que además se haga con un servicio gestionado conjunto? Y ahí es donde cobra sentido ese manage service. Por aterrizarlo muchísimo y por poner el ejemplo del coche, que para mí me sirve mucho. Podemos hablar simplemente de un motor, que sería Kubernetes, que me da una serie de funcionalidades. Podría irme al siguiente escalón en el que, oye, es que yo soy un crack construyendo coches. Entonces, compro el motor, alrededor todas las piezas, tengo los skills y lo integro. Empiezo a tener más ticks en verde sobre las funcionalidades que veis aquí, que típicamente son las que se le demanda una plataforma que me está dejando ser capaz de crear aplicaciones modernas. Y si todo esto realmente lo tuviera yo integrado, pues yo compro el coche y ya está. Pero es que a día de hoy no nos interesa comprar un coche. A día de hoy nos interesa, como decíamos con el avión, ir de A a B. Entonces, a lo mejor, el ejemplo más plausible para todo esto es el de los FreeNows, los Cabify, los Uber, en el que yo quiero ir de A a B, cojo un servicio, me lo dan y lo utilizo. Y este sería el ejemplo para que entendierais Rosa. ¿Qué es Rosa como Red Hat OpenShift o en IWS? ¿Y qué era simplemente Kubernetes? Con lo cual, el valor que tiene un cliente cuando va a ese servicio en la nube es inmenso. Porque al final solo tienen que preocuparse de ir de A a B. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo nosotros en conjunto con Red Hat? Y sobre todo aquí un poquito más en la parte de WS. Lo que estamos haciendo es hoy aprovecha el tiempo, principalmente por las latencias y porque es el momento de hacerlo. Pero la región de Iberia está disponible en Rosa y lo podemos utilizar. Todo el tema de training y cultura, con charlas como esta, en el que un poco cambia la percepción de los clientes, lo que hacemos es trabajar y acompañar a nuestros clientes y partners en ese cambio de cultura. Hay equipos que nosotros llamamos de TSC y de Solution Architects, tanto de la parte de WS como de la parte de Red Hat, que están especializados en esto y que de modo gratuito, en las pruebas iniciales están ayudados a nuestros clientes para que sea transparente y que no tengan dificultades. Y al final lo que queremos es describir un viaje de modernización y acompañar a los clientes. Establecemos un plan, modernizamos un subconjunto de aplicaciones que elegimos con el cliente, le demostramos al cliente que eso puede escalar a toda la organización y cuando el cliente se siente autosuficiente con este tipo de soluciones, damos por acabado nuestro trabajo y ya simplemente es el soporte y el acompañamiento del equipo de cuenta. Pero en todo esto que veis aquí hay ingenieros especializados y gente de desarrollo de negocio, en este caso hablando en concreto de Rosa, de las dos compañías. Y un poquito porque, por acabar con el tema de la región de Iberia y las ventajas que tiene, muchos de nuestros clientes estaban utilizando a lo mejor Frankfurt o Dublín como la nube o como la región de AWS en la que ponían sus soluciones a correr. Fijaros las diferencias que hay en la atención cuando nos vamos a cualquier zona de España. Y esto sería un poco todo por mi parte. Os invito, me contactáis a mí, gente de AWS, de Red Hat, estamos trabajando en total colaboración y lo que queremos es acompañar a clientes y partners en esta modernización y utilizando soluciones que les ayuden a identificar si son un constructor o si son un comprador y las diferentes soluciones y tecnologías que tenemos en el porfolio. Muchas gracias. Gracias.